Si tu bailas dembow solo métele blow pa' que sientas el bow Si tu bailas dembow solo métele blow pa' que sientas el bow Si tu bailas dembow solo métele blow pa' que sientas el bow Si tu bailas dembow solo métele blow pa' que sientas el bow Baila que baila con sabor Baila, baila, baila con sabor Mira como baila mi dembow Mira a ver lo que esta bailando mi dembow Vete que lo menea con saso Menea, 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 menea mamá Quien la disco gritando Que rico Mueve, mueve Suda, suda Baila, baila Goza Mueve, mueve Suda, suda Baila, baila Come on Hey, come on Esa bacanita que se goza suavecita Cuando baila suavecita tu rintura esta tandita Si no lo baila si esta frita pa' que goza mamacita Hey, hey, come on, let's go Oh, 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 oh Que baile mi gente Come on Oh, 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 oh Mi gente Presente Pa'lante Mena delicada Dale, dale, baila ese dembow Yo vengo gozando y metiéndole sazón Mi be papi rico sacude esa cintura Aquí estamos gozando Esto es una locura Todo el mundo baila salsa dembow Que se escuche en Sudamérica, Europa y Japón Si tu bailas dembow Solo métele flow pa' que sientas el bow Si tu bailas dembow Solo métele flow pa' que sientas el bow Solo métele flow pa' que sientas el bow Una vez más Una vez más Trank 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 Solo métele flow pa' que sientas el bow Trank Trio 5 Zumba Baila que baila con sabor Baila, baila, baila con sabor Yo vengo baila mi dembow Menea, 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 menea Menea, 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 menea Menea, 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 m pa' que posee mamacita, hey, hey, vente, let's go. Oh, 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 oh. Que baile, mi gente. Come on. Oh, 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 oh. Mi gente, presente, pa'lante. Ja. Como Rosa, que goza. Ja, ja, goza, 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 goza. Como Rosa, ja, no salía. No salía. No salía. Que bacano. Oh, 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 oh. Hey, you're nice.